Seguimos ese caso allá en Oaxaca, contigo Jorge Morales, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ha aumentado ya a 28 el número de personas fallecidas. Es información de último minuto que me confirma la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, toda vez que una mujer que era atendida en un hospital de Tlaxiaco y que había resultado lesionada en este accidente, falleció hace unos minutos mientras recibía atención médica, con lo que esta cifra se actualiza ya a esta cantidad. 28 personas fallecidas. El número de personas lesionadas todavía no ha sido confirmado con exactitud. Se hablaba de 19 personas más que habían resultado con lesiones graves en algunos casos y estaban siendo atendidos en el Hospital del Seguro Social de Tlaxiaco. Otros más tenían conocimiento que habían sido trasladados a Guajuapan de León, la otra ciudad importante de la región de la Mixteca, y se hablaba incluso de algunos que se encontraban en el estado más grave de salud que habían sido enviados a la ciudad de Oaxaca. En ese momento todavía se realizan labores de rescate en la zona del accidente. Esta tragedia ocurrió en la región de la Mixteca, cerca de la comunidad de Magdalena Peñasco, cuando este autobús que iba de la Ciudad de México hacia Yosondúa se desbarrancó, cayó a un barranco de 25 metros, ocasionando el fallecimiento de todas estas personas. Hasta este momento todavía no hay datos ni certezas de la identidad de las personas. Nos dicen voceros de la Fiscalía y también del gobierno de Oaxaca que lo prioritario era trabajar en el rescate de los lesionados, trasladar a los fallecidos, y será en las próximas horas cuando comience a trabajarse en la identificación para que los familiares puedan saber recuperar los cuerpos de sus personas fallecidas o estar pendiente de la evolución de la salud de las personas que se encuentran lesionadas. Por lo pronto, Enrique, pues este es el panorama preliminar. Ya se ha restablecido parcialmente la circulación en esta carretera de la región de la Mixteca, pero todavía hay presencia de los cuerpos de rescate, tratando de recuperar las pertenencias y tratando también de maniobrar para retirar el autobús en el que viajaban estas personas, Enrique. Bien, Jorge. Bueno, pues seguimos entonces al pendiente. Gracias por ahora por esta información.